Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecer a la doctora Costa Campi y a Funseam la invitación para venir aquí a hablar. Es un honor hablar frente a una audiencia tan distinguida y que juega un papel tan importante en el desarrollo del sector energético de España y fuera de las fronteras. Lo que voy a hacer en los próximos 20 o 25 minutos es primero daros una introducción así muy cortita para que veáis un poco lo que hacemos en el grupo de Ciencia, Tecnología y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno de Harvard y después voy a hablar un poco sobre los retos a los que se enfrenta el sector energético generalmente y luego también hablar un poco más específicamente de Estados Unidos, que es un poco de las áreas que conozco yo más y también un poco de España. El grupo de investigación de Ciencias y Políticas Públicas en Harvard es el sitio en donde se hacen estudios de dos cosas. Primero, del papel que la Ciencia y Tecnología tienen en el desarrollo de políticas públicas, cómo deberían responder políticas públicas a innovación científica y tecnológica y también lo contrario, cuál es el impacto que las políticas públicas pueden tener en este desarrollo de la innovación. Y las dos, digamos, razones más importantes para enfocarnos en esto es, uno, que las políticas públicas pueden mejorar la contribución de Ciencia y Tecnología y, bueno, hay muchísimos ejemplos tecnológicos y científicos que pueden contribuir a problemas de la sociedad, pero también que estas políticas pueden ayudar a mitigar algunos de los impactos que no nos esperamos de Ciencias y Tecnologías. Y hay cuatro áreas principales de estudio en las que nos enfocamos. Energía y medio ambiente y, bueno, la mayoría de mi trabajo ha sido en el tema de energía. Últimamente también he estado trabajando en agua y en la conexión de energía y agua. Hemos desarrollado también un grupo en tecnología, comunicación y información, también en temas de seguridad nacional y el Belfercente en el que estoy. Hay mucha gente que se ocupa de este tema y también desarrollo internacional. Tenemos un grupo de 30 investigadores, 23 asociados en otras instituciones, cuatro profesores de allí, yo soy una de los cuatro y varios estudiantes. Y, bueno, para que sepan un poco, yo realmente no soy una experta en España. Yo he hecho mucho trabajo sobre todo en Estados Unidos, en China, India, Oriente Medio, Alemania y, vale, entonces voy a cortar esto. Entonces, bueno, tenemos este grupo y hemos, la mayoría de mi trabajo ha sido en el tema de innovación en agua y energía. Y voy a hablar primero del reto de energía y ya el poniente, el señor Villaseca, pues ha hablado ya muy elocuentemente de esto y, bueno, realmente sus conclusiones van a ser muy parecidas a las mías, o sea que me pareció muy interesante su charla. Voy a definir cómo la innovación en el campo en el que yo estoy, cómo definimos la innovación porque es muy distinto si hablas de I más D o solo de difusión. Voy a hablar un poco sobre los retos que son específicos al sector energético y después daré pues tres ejemplos sobre el papel que distintas políticas de innovación han tenido en el desarrollo tecnológico en el sector de la energía. Y voy a hablar precisamente del desarrollo de tecnologías de extracción de gas de metano de carbón, del gas de esquisto, del shell gas y de neveras, porque para esto de hablar de la demanda y la generación de energética. Después hablaré de un par de retos en Estados Unidos y en España y después concluiré. Como ya vimos en la ponencia anterior, el reto, la energía es el reto más importante. Bueno, obviamente hay gente que tiene otra opinión, pero para mí y para mucha gente es el reto más importante que tenemos en este siglo XXI porque vamos a necesitar producir más energía y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental, mejorar el impacto económico, mejorar el impacto en la seguridad nacional y, como ya mencioné, pues impactar la reducción en la pobreza. Todavía tenemos 1,5 mil 500 millones de personas que no tienen acceso a electricidad y 2 mil 500 que están cocinando con biomasa. Y entonces eso quiere decir que hay mucha gente que está sufriendo los impactos negativos de esa polución o contaminación interna. Y, como ya dijo el señor Villaseca, todos estos retos solo van a poder, pues se pueden, digamos, no me sale la palabra, pues con innovación tecnológica. Y en esto hay un consenso total. Todos los estudios académicos dicen que si no tenemos innovación, mejora tecnológica, no lo vamos a conseguir. En lo que hay mucho más desacuerdo, en lo que no se pone de acuerdo la gente trabajando en este tema, es cuál es el papel de los gobiernos. Esta es aquí la cuestión más importante. ¿Y qué es la innovación? Bueno, pues hace 30 años se creía que la innovación era un proceso muy lineal, que teníamos las personas en el laboratorio, teníamos la innovación en el desarrollo, después teníamos demostración a escala y después la difusión. Lo que sabemos ahora es que es un proceso muchísimo más complicado, que no tienen que prestar atención a todo este diagrama, pero bueno, lo importante es que hay muchas conexiones, cosas que están en fase de demostración comercial, vuelven al laboratorio, o cosas que están ya en el mercado vuelven al laboratorio, y que ya que es un proceso tan integrado, pues hay muchísimas personas, actores, que juegan un papel importante, ¿no? Desde gobiernos al consumidor, las entidades financiadoras, entidades internacionales. Y entonces, bueno, dado que la innovación es un proceso tan largo, complejo, que como ya vamos a ver en un momento necesita coordinación, también es algo que enfatizó el señor Villaseca, realmente no la estamos viendo esta coordinación, hay muchas cosas que están dificultando que la inversión actual en innovación, en I+.D. en general y en energía en particular, sea menor que la socialmente óptima. El primero, y esta es común a todas las tecnologías, es el carácter público del conocimiento. Si una empresa invierte en I+.D., pues no va a recoger todos los beneficios de esas inversiones, otra gente va a beneficiarse. Ya también hemos hablado de las externalidades medioambientales. Y finalmente fallos de información, que también los conocemos, esto sobre todo en el tema de demanda, pues los consumidores muchas veces no saben cuál es el perfil de consumo energético de la tecnología que estén comprando. Y también quería enfatizar el tema este del Valle de la Muerte, no sé cómo se conoce, si este es un término que sea muy conocido en España, pero este también es un tema que se debe a la falta de información que tenemos en lo bien que funciona en tecnologías a escala. Y voy a hablar en un momento de este tema. Además de estos fallos de mercado, hay otras barreras. Hay barreras de estructura de mercado, que a veces hay dificultades para nuevos actores. Cuando se desarrolla la regulación, muchas veces se prima a los actores que ya están en el mercado. Infraestructura científica, de centros de investigación y física. Las institucionales, también ha hecho referencia el ponente anterior, conexión entre investigación básica e investigación aplicada. La interacción entre los distintos actores, a veces puede haber mucha interacción, a veces puede haber demasiada poca. Y luego la capacidad en el país de financiera o de competencias. Además de estos fallos de mercado y otras barreras, quería hablar del valle de la muerte. Esto es un diagrama que también es una ilustración que vemos en el eje vertical, la inversión y tenemos la fase de innovación en el eje horizontal. Y esto es un tema, esto del value of death, que llamamos ahí. Es el tema que cuando al principio de una tecnología siempre tienes más inversión, un peso mayor de la inversión pública, según va progresando la tecnología tienes más inversión privada. Y estos tres huecos, que bueno, realmente son un hueco grande el value of death, es uno que se ha reconocido y hemos tenido una sesión ejecutiva a muy alto nivel en la Kennedy School. Estaba el secretario de la Energía, el jefe de energía en Goldman Sachs, de muchos sectores. Y bueno, había realmente un consenso en que esto es un problema en el sector energético en particular. Y bueno, si tienen interés en esto, pues tengo un informe del tema. Además, hay una falta de concienciación de los políticos y de la sociedad en la necesidad de invertir en esto, sobre todo en I más D. Dificultades por el debido al gran número de actores. Los mercados hoy en día, que realmente las inversiones a corto plazo son las que se priman más. La vida larga de las inversiones en el sector energético, sobre todo en generación, no tanto ya en temas de componentes electrónicos como en las neveras. Y luego también ha habido una fase de equiparación, y esto se aplica sobre todo a Estados Unidos, entre el sector energético y el sector de Internet. Se creía mucho que las inversiones de Venture Capital en energía ni van a tener el mismo impacto que han tenido en Internet y ya se ha dado cuenta un poco la gente de que no es así. Entonces, bueno, la intensidad de inversión en I más D en el sector privado, aquí limitando no solo a las eléctricas, mineras y petroleras, que esta es la información que está disponible, pues es baja. La de los gobiernos ya veremos es relativamente baja también comparado con otros sectores. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de los gobiernos? Y aquí, por lo menos, para empezar un poco, cuando yo empecé a trabajar este tema, pues empecé a ver cómo podíamos separar los tipos de políticas que hay, ya que es un sistema muy grande. Entonces, una forma de separar las políticas son de apoyo tecnológico o technology push y de creación del mercado o market pool. Y aquí tenemos una clasificación que es útil para ver un poco dónde pones las inversiones en I más D, por ejemplo, o las cooperaciones público-privadas para la investigación y el desarrollo, aquí en la izquierda, y en la derecha las políticas basadas en más temas de subsidios o en avales, propiedad intelectual y políticas de cambio climático. Entonces, pues tenemos estos dos tipos y voy a contarles un poco la historia de tres innovaciones tecnológicas que han tenido un gran impacto en Estados Unidos y luego más en el mundo. Y la primera es la del gas metano. ¿Cómo surgió el gas metano de carbón? Pues esta tecnología surgió de una colaboración muy fuerte entre el sector público-privado, inversiones en I más D y un subsidio que duró durante bastante tiempo, pero bueno, se fue ajustando. Entonces, lo que tenemos aquí con las barras que se refieren al eje de la izquierda, pues son las inversiones del Departamento de la Energía en Estados Unidos y el Gas Research Institute, que fue un instituto de investigación dirigido por un consorcio de empresas privadas que se financiaba con una prima que se pagaba por el transporte de gas entre distintos estados. Entonces, pues tenían un presupuesto bastante constante. Los presupuestos estaban aprobados por el regulador eléctrico de Estados Unidos y durante 20 años invirtieron, guiados por el sector empresarial en estas tecnologías para extraer gas carbón metano. Y bueno, ya ustedes saben mucho de esto también, de una extracción que se creía que no era económicamente viable, en el 2012, pues el gas metano de carbón contribuía a un 8% de la producción de gas de Estados Unidos. Y vemos la línea roja, esta es el subsidio este del que hablo y duró durante 20 años y luego se quitó cuando ya no era necesario. Una historia muy parecida es la historia del gas shale de Estados Unidos. En el 2005 contribuía a un 5%, en el 2000 casi nada y ahora en el 2012 los últimos números son un 34% de la producción de Estados Unidos, un 15% de Canadá y un poquito en China ahora mismo, un poco menos de un 9%. Aunque su existencia se conocía desde hacía 70 años, no había manera de extraerlo de una manera económicamente viable. ¿Y qué pasó? Pues era lo mismo. El Gas Research Institute, financiado por esta prima y aprobado por la Comisión Reguladora Nacional, pero guiado por un consorcio de industrias, financió a un nivel de unos 200 millones de dólares al año de manera continuada y con una colaboración del Ministerio de la Energía, pues desarrollaron unas técnicas básicas para poder extraer el gas de distintos tipos de reservas. No sé cómo traducir esto con Practic Graphic Analysis and Electrical Downhole Well Dogging, además de la caracterización de reservas. Y bueno, unos estudios muy recientes, digamos, que le atribuyen a esta colaboración pública o privada el éxito o el desarrollo de estas tecnologías en Estados Unidos. También aquí hubo una combinación de Technology Push y Market Pull y bueno, no hay que, por supuesto, quitar el mérito a los pioneros de la industria, emprendedores como George Mitchell, que fueron esenciales al guiar y al colaborar esta investigación. Y no voy a hablar mucho del tema de las neveras porque no sé si será tan relevante, pero bueno, es importante hablar también siempre de la demanda, pero la inversión del Departamento de la Energía, estándares y una colaboración también con la industria llegaron a una situación en la que el volumen de las neveras incrementó, o sea, el uso incrementó, el coste bajó, la línea rosa y la energía por unidad vendida también mejoró. O sea, que esto es un ejemplo en el cual una combinación bien planeada de políticas contribuyó a una baja de precios, una mejora de performance y a una reducción energética. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos de los factores comunes de estas historias? Una ya la acabo de mencionar, esta necesidad de coordinar distintos tipos de políticas, tener no solo una política energética y no solo una política de innovación, sino tener una coordinación entre políticas de innovación tecnológica y de energía. Los retornos son muy difíciles de medir, pero toda la información que tenemos es que los retornos son mayores que otras inversiones y también un estudio muy reputado ha demostrado que la inversión del gobierno de Estados Unidos durante 30 años en seis programas de energía pagó por todo el coste de todos los otros programas. que el sector público tiene más peso en las fases más tempranas, pero sigue siendo necesario muchas veces al principio de la adopción. Que la colaboración público-privada suele ser necesaria para acelerar el desarrollo tecnológico y, bueno, también aquí estos son ejemplos de estabilidad y predictabilidad. En todos estos casos esto fue un factor importante y en este workshop que hicimos en la Kennedy School también este fue el factor que sobre todo la gente de la industria resaltó. Y, bueno, otra cosa que también salió en la primera, en la charla del señor Villaseca, que los países emergentes, Brasil, Rusia, India, China, México y Sudáfrica, en este tema y más de energía, el sector privado ya está invirtiendo más, perdón, el sector público está invirtiendo más que todos los países de la OECD juntos y sobre todo todo China. China está invirtiendo 11.000 millones de dólares al año en PPP en energía y, bueno, este es uno de sus grandes objetivos. Ya no estamos hablando de subsidios a la construcción de plantas, sino al IMAGD. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos estas han sido las inversiones del sector público y ¿qué vemos? Pues que están volviendo a subir, ¿no? Después de la crisis del petróleo de los 70, 80, están volviendo a subir y vemos que, aunque parece muchas veces que las decisiones que se toman allí están muy razonadas, pues no, realmente son bastante volátiles. Esto es un gráfico que lo que muestra es el porcentaje anual de cambio en las inversiones en distintos programas, ¿no? Y vemos que también hay mucha volatilidad y estamos trabajando con ellos en desarrollar nuevas formas de tomar decisiones con modelos. Pero lo que están haciendo mucho, que esto es nuevo, no solo en Estados Unidos, sino también en China y en el Reino Unido, que ha hecho mucho trabajo en estos temas, es que hay mucho énfasis ya no en cuánto gastes, sino en cómo lo gastes, ¿no? En la reforma institucional. Y aquí en este gráfico que vemos el nivel de riesgo en el eje vertical y otra vez la fase de desarrollo tecnológico en la horizontal, vemos que se está pensando mucho en cuáles son los tipos de instituciones de investigación que hay, cuáles son los típicos de políticas de apoyo y en naranja lo que tenemos aquí son las que se han creado desde el 2005. Entonces vemos que hay un énfasis ahora realmente, y les puedo hablar en detalle de todas estas cosas, cómo están pensando en intentar mejorar todavía más su productividad. Y España, una vez más, no soy especialista en España, pero sí que escribí un informe con Adela Conchado y Pedro Linares del IIT y en Economics for Energy sobre el sistema español de innovación, y algunos de los gráficos los he sacado de ahí porque ya estaban en español. Y como ya sabemos, en Estados Unidos hay más peso del sector privado en IMASD, un 60% en lugar de un 40%. Y obviamente Estados Unidos es un país mucho más grande que está invirtiendo unos 4.000 millones de dólares al año en energía en IMASD comparado con unos 110 de España. Entonces, bueno, obviamente las escalas son totalmente distintos. Pero lo que vemos es que incluso cuando normalizamos la inversión de un país como España per cápita o por producto interior bruto, vemos que la inversión de España realmente es bastante baja. Aquí vemos en naranja España y luego lo que vemos es que Japón se ha mantenido bastante constante desde la crisis del petróleo y otros países están volviendo a subir sus inversiones. Y lo que también vemos, y aquí simplemente tenemos una gráfica del producto interior bruto y el IMASD y que vemos normalmente los que tienen más producto interior bruto que invierten más en IMASD. Pero lo importante aquí es que en tema de patentes por millón de habitantes y en tema de inversión pública por habitantes, España todavía tiene mucho camino que recorrer y mucho de este, sobre todo de la producción de patentes y temas así, se debe a esta conexión entre los sectores público-privado. Entonces, esta es un área realmente donde hay muchas oportunidades porque obviamente España es un sitio en el cual del sector privado hay una capacidad muy importante en esta área. Y de hecho, si vemos las contribuciones de patentes de España y muchas más del sector energético de otros sectores, o sea que hay oportunidad para aprovechar este conocimiento. Y bueno, por supuesto, la inversión global en energías renovables es algo que ha estado incrementándose, esto es en billones de dólares, unos 200 billones de dólares y esto es solo este tipo de energías, no es otras innovaciones tecnológicas en el sector de eficiencia o de unconventional gas, por ejemplo. Y bueno, así reflexiones finales. Ah, bueno, pues ahora fui más rápido. La inversión global en IMAXD es insuficiente y esto es problemático porque los retos del sector energético son obviamente muy grandes y también porque las oportunidades son muy grandes. Incluso un país que tiene un tamaño más pequeño como España, que obviamente no puede competir de la misma manera que otros países, pues esto es una oportunidad muy importante. Pero lo que también vemos es que hay unas dificultades que se deben a fallos de mercado, que se deben a fallos institucionales, que se deben a la falta de reconocer el valor de invertir en IMAXD a largo plazo porque, bueno, los ejemplos en los que mencioné lo que veíamos es que esas inversiones tardaron 20 o 30 años en recuperarse. Estados Unidos, los países emergentes, están haciendo muchos esfuerzos no solo en temas de, digamos, de política energética, sino en políticas de innovación. Se están pensando mucho todas estas reformas y, bueno, con China estamos haciendo muchas cosas y el interés que tienen sobre temas de metodologías, sobre temas institucionales es increíble. También en México he visto que hay muchísimo interés en cómo se piensan estas reformas energéticas de las que vamos a ir a hablar más tarde. Y hay algunos componentes de historias de innovación que realmente parecen obvios. Y yo cuando estaba haciendo un poco de esto dije, bueno, pues esto parece muy obvio, pero realmente es que no se hacen. Son cosas que parecen muy obvias, pero a nivel práctico no se hacen. Una de las cosas que sale es que hay gente que cree que solo es sector público, solo es sector privado. En todos estos ejemplos, y podría haber dado ejemplos de Alemania, de Japón, de Dinamarca, incluso de África, siempre ha habido una cooperación muy importante. Luego la necesidad de combinar, no solo vamos a tirar dinero en IMAXD o no solo vamos a tirar dinero en primas o cosas así, que hay que realmente coordinar de una manera flexible, adaptable y predecible las políticas de IMAXD en energía y coordinar entre varios departamentos, que esto también en Estados Unidos están ahora en proceso de intentar trabajar en conjunto el departamento de Estado, el departamento del Tesoro, el departamento de Energía, el departamento de Agricultura. Esto tampoco se estaba haciendo bien, pero ya se han dado cuenta de lo importante que es esto. La estabilidad, ya repito, sobre todo en esta workshop que tuvimos, esto era algo que parece muy obvio, pero que no se hace, como ya sabemos. Y una cosa que, bueno, yo teniendo un background en ciencia, en investigación, pues me parece que también me sorprendió que este tema, el que se lleva diciendo desde hace muchos años, décadas, de conectar la investigación público-privada a distintos niveles y en distintos países, realmente no se está haciendo todo lo bien que se podría. Entonces, bueno, ya voy a acabar y quería agradecerle a doctora Costa Campi y a Funseam la oportunidad de venir aquí. Voy a aprender mucho en todas las sesiones de esta tarde. Y, bueno, ahí tienen mi dirección de correo. Si alguien tiene alguna pregunta, me escriba. Muchas gracias. 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 Gracias.